alguien quiere recuperar el vínculo contigo si mi amor no me lo crees prepárate y escucha esto hasta el final y ante todo esto puede representar algo en general puede representar tu pareja el amor familia amigos o área laboral está representando a una persona que quiere recuperar la amistad el amor el sentimiento y ese vínculo emocional que ustedes tienen cabe destacar que lo que voy a decir es totalmente cierto eso sí guarda este mensaje para que cuando se cumpla usted viene acá y prácticamente lo puedas verificar con tus propios ojos este es un mensaje importante que yo te voy a entregar el día de hoy con mucho amor y mucho cariño sí desde ya quiero que sepas que esto es algo general vamos a hablar en todos los aspectos de tu vida yo lo único que te voy a decir que me pone feliz de tenerte acá y ante todo pasar el mensaje a los lugares a los grupos ayuda a que tenga fuerza y se cumple y se haga realidad esto también puede representar a los hijos a la suegra al papá a la mamá o situaciones con personas que usted dice así que yo no lo sabía no sabía cómo resolverlo no sabía cómo arreglarlo y esto es lo que realmente se quiere sí bueno para los que no me conocen yo soy eléonora rojas soy vidente soy tarotista profesional y aparte soy consejera si mucha gente me busca es para esos consejos divinos que yo siempre estoy dando ok pero no sé que esas cositas que salen ahí en una franela bueno ante todo pues el horóscopo y el país es para mí importante los corazones y y las estrellas las dos primeras cartas quiero que la observes cuatro de basto y la carta de la luna ok ya te voy a dar esta conexión tenemos acá la integración que es como la carta de la fuerza en el horóscopo en el tarot raíz tenemos un rey fíjate bien es un personaje que está saliendo acá ese vínculo guau es súper es súper interesante lo que te voy a decir déjame acá porque tengo como frito lo primero que voy a decirte sobre este vínculo es que ustedes dejaron muchas cosas sin aclarar si tú quisiste decirle hablarle expresarle todo pero esa persona por su inmadurez o por su falta de entendimiento no pasó nada pues cabe destacar que eso se va a recuperar pero eso sí eso la persona tiene que buscar la manera de luchar para que se pueda recuperar la confianza porque acá lo que me habla la carta de la luna es que no hay una confianza plena parecerá como que quedaron como muchas cosas ahí pendiente fíjate bien hay muchas cosas pendientes cosas que fueron ocultadas tú tuviste como que mucha intuición no supiste bien qué hacer también indica que hubo obstáculos por terceras personas que se metieron hablaron la luna representa los sueños puede ser que esa persona ha estado soñando mucho con usted y es por eso que la conciencia no deja a esa persona tranquila no deja esa persona en paz ves entonces cabe destacar que acá lo que me sale también es que veo como muchas situaciones algo importante aquí dice también donde una reunión donde va a haber alguien ese alguien le va a decir que te vieron a ti y es posible que vas a estar reuniéndote con personas nuevas vas a conocer a alguien nuevo que a partir de ahora pues va a ser muy especial en tu vida veo fíjate bien el 4 de oro pues los celos esa persona le va a tener muchos celos no va a saber cómo llegar a ti igual mira aunque te dicen ay pero si es los hijos si es un amigo si es alguien laboral los celos existen en la familia en los amigos existen yo tengo amistades que son súper celosos con sus propias amistades o sea es como que hay tú andas más con tu amigo andas con esa persona yo pensé que yo era tu amigo o sea siempre hay celos en todos lados y eso no se le puede pues vamos a decir quitar no es no sería normal pero eso algo es la forma como de expresar que te quiere y te cuida si la carta de la luna pues es una de las que me llama la atención para ti como el mensaje o lo que significa lo que simboliza es que uno no puede dejar de creer en sí mismo si usted tiene un sueño tienes una intuición a ti se te mete algo se te metió una idea usted tiene que creer en eso si me explico porque porque uno nunca sabe bueno si me tocó hoy hoy me tocaba viajar pero resulta que me voy por otro lado me voy por el otro usted sígale igual le caso si ha le caso porque uno nunca sabe aparte pues te indica acá el éxito que puede tener en tu vida cuando usted descubre cosas ese vínculo se va a recuperar pero eso sí ambos tienen que ser armonioso y expresar las cosas que siente el uno al otro si la otra persona es alguien que le cuesta expresar pues yo diría que la forma de que esa persona te lo exprese va a ser por acciones la persona va a querer darte todo va a querer va a estar pendiente de ti y tú dices ay pero no me ha dicho nada pero wow mira me trajo esto me regaló esto entonces tú dices pero no me ha dicho nada esa es la una de las formas de expresar a veces la persona no te va a decir te amo pero de la forma de darte un detalle o estar pendiente de ti es una forma de mostrar que tiene un gran interés por ti oíste eso sí veo también un equilibrio el color amarillo y el verde para ti para que activen muchas cosas en tu vida ok algo que también tienes que saber es que uno en la vida tiene que siempre ser agradecido mira no es que me lo agradezcan a mí agradecerle a dios a los ángeles a lo que te cuidan a lo que usted siempre le pide a la virgen algún santo de devoción o de fe la fe mueve montaña si yo respeto cada religión yo respeto todo pero ustedes también es bueno que ustedes sepan bien hacia dónde ir ok así que por favor si usted en este momento tienes una duda tienes alguna pregunta hágamelo saber con mucho amor y cariño yo voy a estar acá recuerda por favor el agradecimiento estrellas corazones o pasar el mensaje para mí es importante gracias y que dios te bendiga más bendiciones siempre